¡Hola gente hermosa! Bienvenidos una vez más al canal. Hoy lo que les traigo es un video colaborativo junto con mi amiga Florencia del canal de Florence Vlog, así que espero que les guste y quédense a verlo. Bueno gente, como habrán visto en el título del video, hoy les vamos a mostrar 10 productos por menos de 150 pesos que realmente vale la pena probar. Es como una especie de video de productos recomendados, así que presten atención, quédense a verlo y vamos a empezar ya mismo. Lo primero que tengo para mostrarles son estos bálsamos labiales, son bálsamos humectantes labiales con color de la marca Violeta Fabiani de la línea SK o Silkies. Son estos Chubby Balms que son súper conocidos, yo tengo estos dos tonos, uno que es el rosa secreto que se los muestro siempre por Snapchat porque es uno de los labiales que más uso diariamente. Y el otro es el tono Mora Silvestre, que es como una especie de cereza, un color así precioso la verdad. Me encantan, son súper humectantes. Para los que sufren de labios secos y no les gustan para nada los labiales mate, estos se los súper recomiendo porque además de ser muy humectantes, dejan color, dejan bastante color a pesar de ser bálsamos. Rondan entre los 40 y 50 pesos en el catálogo de Violeta y me parece que valen totalmente la pena que lo tengan en cuenta por si les gusta este estilo de labiales. Otro producto que quiero recomendarles es esta mascarilla que es la Pepino Mask de la línea Avon Care y bueno, básicamente es una mascarilla refrescante que tiene pepino y té verde. Yo les cuento, esta mascarilla yo la utilizo cuando siento la piel como opaca, cuando siento que la piel le falta un poco de vida, le falta luminosidad. Me pongo esta mascarilla. La mascarilla te la tenés que dejar actuar entre 15 y 20 minutos, esta la dejás que se seque y después la levantás como si fuera plasticola, que tenés plasticola en la cara y se te sale toda. Y vas a ver el efecto revitalizante que tiene, es muy bueno, es una mascarilla muy económica, está dentro de los productos de la línea Avon Care más económicos y debe rondar entre los 40 y 50 pesos, a lo mejor menos y me encanta, es un producto que me compro siempre de Avon porque la verdad que me gusta bastante. Vamos a pasar a otro producto que les quiero recomendar y es esto y me van a disculpar el estado en el que lo tengo porque yo lo tengo super gastado y chiquitito que es el Eyebrow Pencil de Rimmel London que básicamente es un lápiz para cejas, ¿sí? La diferencia que tiene con un delineador de ojos común es que su composición es mucho más seca porque es justamente para maquillar las cejas y por ende no es tan cremoso y porque además ustedes se van a dar cuenta que la tapita tiene el cepillito entonces eso es lo que nos va a hacer descubrir rápido el producto si lo buscan. A esto lo van a poder conseguir en Pharmacity y ronda entre los 100, 130 pesos y es un lápiz hermoso. Yo tengo el tono Black Brown pero aún así no me resulta para nada oscuro. Me gusta bastante, queda bastante natural, yo creo que sirve para todos los tonos de cejas, es muy versátil. Así que nada, me gusta muchísimo esto y esto lo suelo utilizar los domingos cuando por ahí no tengo ganas de maquillarme pero la verdad que sin hacerme las cejas no me veo así que me las maquillo con esto o con algún otro producto pero este es uno de los primeros que tengo a mano para hacerme las cejas cuando en verdad no tengo ganas de maquillarme el resto de la cara. Y me gusta bastante, entonces se los quiero recomendar porque es un producto excelente y porque en las marcas comerciales de drugstore o de farmacia como les decimos acá no hay mucho producto para cejas, así que por eso se los recomiendo para que lo tengan en cuenta. Eyebrow Pencil de Rimmel London. Otro producto que me parece excelente y que compro siempre y como ven yo lo tengo bastante gastado es este desmaquillante bifásico de Pons. Esta es la loción C Dual Desmaquillante que te sirve para desmaquillar rostro y para desmaquillar ojos. Yo no lo utilizo para el rostro porque es un bifásico entonces tiene una composición de aceite no me gusta para aplicármelo en la piel del rostro porque tengo la piel muy grasa. Si bien después nos lo tenemos que lavar y todo eso pero no, prefiero que no. Pero sí lo utilizo para removerme los labiales mate que tienen una ultra adherencia al labio y que a veces cuesta sacarlo y también lo utilizo para desmaquillarme los ojos y remueve perfectamente la máscara de pestañas, el delineador a prueba de agua y es muy muy bueno y la verdad que es excelente para el precio que tiene entonces es un producto que compro siempre y que sinceramente veo que vale la pena y por eso se los quiero recomendar. Este es uno de mis productos recurrentes que compro siempre y que nunca les muestro generalmente en las compras porque como lo compro siempre todo el tiempo les voy a mostrar el mismo producto entonces no da, no da. Siguiendo con el tema ojos y pestañas les quiero mostrar esto que si ustedes ya me siguen en el canal ya saben que tiene una reseña completa de la máscara de pestañas volumen y longitud a prueba de agua de la línea casual de Violeta. Amo esta máscara de pestañas y les dejo de tarea pasar a ver el video de reseña de cómo funciona esta máscara de pestañas para que ustedes la vean en acción y vean qué es lo que hace y el efecto hermoso que dejan las pestañas. Cuesta entre 60 y 70 pesos, es del catálogo de Violeta ya que dije y vale totalmente la pena que la tengan en cuenta. Es excelente esta máscara de pestañas. Pasando al tema esmaltes que últimamente estoy muy compradora compulsiva de esmaltes tengo dos marcas para recomendarles. Una de ellas es la marca Kutex. Esta línea de esmaltes me encanta, tiene una variedad de colores increíble, una buena duración. Me encantan, me encantan, me encantan. Con dos capas te cubren a la perfección, tienen una buena duración, como ya les he dicho tienen lindo brillo, no pierden el brillo con los días. La verdad que me gusta bastante. Este es el tono verde kaki y nada, me encanta la marca Kutex. Ustedes ya la vienen viendo siempre, siempre porque me gusta muchísimo. Y otra línea que les quiero recomendar es la de Telma y Luis. Telma y Luis es la línea Ultra Express que es esta, que está así, este formato. Lo pueden conseguir en todo moda y bueno, tiene colores súper bomba. Esta marca Telma y Luis tiene colores increíbles, amarillos, verdes, este azul que es el azul bic, que es uno de los tonos más famosos. Y estas dos marcas rondan entre los 30 a 35 pesos dependiendo de donde los compres. A Kutex lo puedes conseguir en Pharmacity y a Telma y Luis en todo moda. Así que ténganlos en cuenta porque súper recomendados estos esmaltes. Se han convertido en mis esmaltes favoritos. Otra cosa que tengo para recomendarles en cuanto a labiales son los labiales de abón. Yo creo que de la marca abón lo que más me gustan son los labiales de casi todas las líneas que tienen. Pero los que más me gustan son estos dos. Los de la línea Ultra Color, sobre todo los que son de acabado mate, que son una gloria porque se te ayudan súper bien en los labios, se fijan, te duran y no te resecan los labios. Aparte tienen una variedad de colores increíbles y los podés conseguir en promoción por menos de 80 pesos, así que valen 100% la pena. Los de Ultra Color de abón. Y si no, tenés los de Color Trend de la línea blanquita esta que está acá, que tienen un olorcito como a vainilla, chocolate, no sé, que te los querés morfar. También tienen una linda variedad de colores. Y si recién te estás empezando a comprar tu maquillaje porque recién largás con todo esto del make-up, te recomiendo un montón estos labiales porque son bastante económicos. Los podés conseguir entre 30 y 40 pesos dependiendo del catálogo de oferta. Y vale 100% la pena y como te digo, hay varias ramas de colores para el giro. En la marca Amodil, que es una marca de catálogo argentina, tienen varias líneas de maquillaje. A mí la que más me gusta es la línea Spiash. A mí lo que más me gusta de esa línea son los rubores y de hecho acá está el ruborcito que les quiero mostrar. Es el tono Milan, como ven lo tengo destruido. Me da vergüenza sacarlo, pero lo amo profundamente. No encuentro un rubor que lo reemplace. Ni quiero encontrarlo tampoco porque este producto es súper económico. Vale 100% la pena. Ya es la segunda vez que me lo compro y como ven ya está tocando fondo. Me encanta, como les dije, es el tono número 7 Milan. Y nada, me encanta, me encanta, me encanta. También tienen otros dos tonos creo de esta línea de rubores. Así que se las recomiendo un montón porque la calidad del producto es increíble. Te duran todo el día. Tengo que hablarles de la leche de limpieza de la línea Sensitive de Nivea. A esta leche de limpieza me encanta, me parece súper económica, es liviana, sirve para todo tipo de pieles, retira excelente el maquillaje de ojos y de rostro. Y si quieren saber más, les voy a estar dejando como tarea pasar por mi blog que tiene una reseña completa de toda la línea Sensitive de Nivea. Así que por favor pasen por el link, se los voy a estar dejando debajo en la descripción de este video. Y nada, este producto me encanta, me encanta un montón y se los súper recomiendo para todo tipo de pieles. Además es un producto muy versátil porque te sirve para remover maquillaje de ojos y de rostro. Así que vale 100% la pena. Y por último, pero no menos importante, les voy a mostrar estos que son los delineadores Glitter Heavy Metal de la línea E.D. Makeup. E.D. Makeup es una línea de maquillaje de industria argentina bastante accesible que la podés conseguir en farmacias y en perfumerías. A mí me encantan estos delineadores. No en sí como delineadores porque no tienen, digamos, no concentran demasiado el glitter en el trazo. Pero sí me encantan, por ejemplo, para utilizar como base de sombras o como base de pigmentos. Me encantan para hacer eso. Y bueno chiquis, espero que les haya gustado el video. Se me está secando la lengua de tanto hablar. Les voy a dejar una tarea a todas y es que pasen a ver el video de Flor y después me comenten debajo cuál es el producto en el que coincidimos las dos para sacar y para recomendar en este video. Así que nada, espero que lo descubran. Espero que se pasen por el canal de Flor y se suscriban. Y bueno, nada gente, espero que les haya gustado el video. Denle like, compártanlo por las redes sociales. Comentan debajo cuál es su producto favorito por menos de 150 pesos que nos quieren recomendar a nosotras y a las demás que leen los comentarios. Y bueno, nada, las dejo en paz. Nos veremos hasta el próximo video. Y nada más que decirles, nos vemos. Chao. 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 Chao.